En las ferias, en las plazas para nosotros es importantísimo como política de Estado, pero también nos lleva a una responsabilidad aún mayor por esto del cuidado de que todos ya estamos habiendo. Así que hemos trabajado con los artesanos, con el área de artesanía, con Ezequiel, con Sonia Benítez, a cargo de las expo de la municipalidad y también con los productores locales, con Alba. Hemos trabajado y hemos decidido trabajar con ciertos protocolos y muchísimo cuidado en todo lo que tiene que ver ese espacio público y organizado que debe existir. Así que bueno, contentos y felices porque hemos trabajado muchísimo para que esto pueda suceder este fin de semana y el próximo fin de semana en lo que es el sector todo Plaza 25 de Mayo y Plaza Oleta Belgrano. Pensamos algo para los chicos también, para este fin de semana y el otro fin de semana. en el marco también de la feria y de la expo, poder concentrar, como decía César, poca gente, pero que ir abriendo de a poco y congregar a los chicos que es la parte que más ha sufrido, digamos, en esta pandemia, ¿no?, donde no han tenido actividades, no se ha podido hacer actividades. Así que bueno, poder congregarlos esos días con alguna actividad, ya sea de pintura, ya sea de canciones, de cuentos para los chicos. Así que va a ser en el marco también de esta feria de artesanos y de producción y también de la expo que ese fin de semana va a funcionar. Después de un año sin actividad prácticamente, a consecuencia de la pandemia, bueno, reiniciamos con la feria de Semana Santa y bueno, en este momento estamos tratando de normalizar el cronograma de actividades porque nosotros desarrollamos feria durante todo el año en la plaza. Y bueno, la importancia de este fin de semana son las vacaciones de invierno por la demanda que se ha producido, así que pusimos dos fechas, que sería este próximo fin de semana, 17 y 18, y en conjunto con otras dependencias de la municipalidad, como Concordia Expo y Economía Social, vamos a trabajar el próximo fin de semana, que es del 22, 23, 24 y 25, también con una feria en donde va a haber artesanos, productores y expositores de distintos rubros. Sí, nosotros nos sumamos también, bueno, nosotros la verdad que fuimos durante todo el año de la pandemia como privilegiados porque como se vende mucho alimento, fue una de las ferias que pudo continuar sus espacios y bueno, agradecemos eso desde nuestra parte. Y celebramos también que se empieza a trabajar con todos los sectores de feriantes, con todos los rubros y bueno, de una manera articulada entre los coordinadores y la gente que está abocada a cada uno de los sectores de la feria. Y el espacio de la feria es una política pública municipal donde se generan buenas ventas y bueno, el público siempre espera a los feriantes, ya los conoce, así que bueno, celebramos de volver a empezar a volver un poco a la normalidad y ojalá se pueda seguir. Las actividades culturales vamos a tener este domingo, acá enfrente del Salón de la Dirección de Cultura vamos a tener la señora Marisa Bellinstein, que va a estar con canciones y cuentos para interactuar con los chicos, van a tener espacios de pintura, que eso también lo vamos a tener en la Plaza del Bicentenario, perdón, en la peatonal de Bicentenario. Y está proyectado para el otro fin de semana actividades que pueden ser cine o títeres, también acá dentro del espacio de cultura. Agradecido porque nos sumamos a la feria de producción y a los artesanos y también le damos un espacio, ya que no podemos realizar la expo vacaciones como siempre estamos acostumbrados, que era en forma masiva, y bueno, por esta situación. Así que nos sumamos a esa actividad con emprendedores también que han sido golpeados, que no han podido estar tan fácilmente. Algunos comercios que han cerrado y que siguieron trabajando a través del delivery o lo que sea. Sábado y domingo, este fin de semana, el otro sábado y domingo también, a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, sería la exposición de la feria y de la expo. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Turismo, con Aldo Álvarez específicamente, y él también se suma a esta propuesta que vamos a tener en la Plaza 25 de Mayo, con lecturas e interpretaciones de María Elena Bolsa. Así que, como estos son espacios muy separados entre sí, nos pareció importante también que toda esta producción artística y cultural que estamos proponiendo también va volcada al turismo y al turista que nos va a visitar en la ciudad. Por eso es importante trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Turismo, porque vamos a hacer también actividades itinerantes, como a través del ballet municipal Renovando Sueños con sus profesores, que van a hacer clases de malambo para chicos, o sea, van a aprender a zapatear a los chicos, les van a enseñar a zapatear por ser una danza de no contacto, sino individual. Así que, bueno, también va a haber ese tipo de actividades lúdicas en todos los sectores de la plaza, muy cuidados y muy separados entre todos.